Y estudiantes que ofrecen servicios sexuales y que se dejan hasta grabar en video están hoy bajo la mira de las autoridades. Linda Brown nos dice más sobre este caso que preocupa a la sociedad. En las últimas semanas el Ministerio Público ha detectado una serie de videos que circulan en las redes sociales en donde estudiantes de colegios públicos de la provincia de Colón sostienen relaciones sexuales. La Fiscalía de Adolescentes de Colón ya se encuentra investigando la procedencia de estos videos. En tanto que la Fiscalía encargada de delitos sexuales en Panamá advierte a la población que observar y circular estas imágenes constituye a un delito. Con personas menores de edad, ya sean reales o simuladas, constituye un delito. Además de eso, esa acción se ve agravada por el hecho de difundirlo o distribuirlo. Los videos donde menores de 18 años tienen relaciones sexuales es considerado por las autoridades judiciales como pornografía infantil. El Ministerio Público, en términos generales, si puede establecer la posibilidad de que un video sea transmitido desde un equipo X, ya sea un computador o un celular, lo que puede hacer es recabar ese computador para mandarlo a analizar y entonces practicar y usarlo como evidencia. Los videos presuntamente grabados y protagonizados por estudiantes de colegios públicos de la provincia de Colón no son los únicos de este tipo que circulan en las redes sociales. También se observan menores teniendo intimidad en unidades de metrobuses, diablos rojos y otros sitios públicos. ¿Pero qué busca un adolescente con la publicación de estas imágenes? Muchas veces que existen adolescentes de un poquito mayor edad que otro adolescente y buscan personas para manipular. Entonces puede ser una de las ideas, puede considerarse que sea este tipo que esté pasando en este tipo de situaciones. Facebook, WhatsApp, hasta YouTube son los medios en los que personas adultas reenvían las imágenes donde incluyen niñas que van de 12 a 17 años de edad. Reenviar pornografía infantil es penalizado por la ley. El Código Penal de Panamá establece en su artículo 185 que quien posea para su propio uso material pornográfico que contenga la imagen real o simulada de personas menores de edad voluntariamente adquirido será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Linda Brand, Next Noticias.